Pescadores del río Pánuco denunciaron la grave contaminación que genera petróleos mexicanos sobre este afluente con las descargas que vierte Alfonso Romero Hernández, tercero de la Asociación de Pescadores, señala que cuando llegan las lluvias se registra la filtración de chapopote proveniente del Centro Refinador. Sí, es que cada vez que llueve se les sale el chapopote a petróleos mexicanos y nos contamina aquí todo, entonces queremos que nos ayuden. ¿Cuántos pescadores se meten? Nosotros somos como unos 40. El pescador señala que esta situación les afecta en su actividad diaria, por lo que pide a la paraestatal para que pongan una solución a estas afectaciones. La pesca, si antes pescábamos un 40%, ahorita pescábamos un 10, un 15%, no sale mucho pescado. Correcto, entonces esto se refleja en la economía. Ah, no, sí, 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 pues contamina todo, hay veces que se mueren los pescados. ¿Han visto mortandés? Sí, sí, hemos visto. El mantenimiento de la lancha, lavar, la pintada, todo eso. Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.